Lentejas, uvas, ropa interior de color amarillo. Hoy vamos a hacer todos los rituales de este año nuevo para que el siguiente sea muchísimo mejor. Esta es la cara de alguien que está viendo una página de ropa interior. Necesitamos conseguir ropa interior verde. ¿Cómo te sientes? A mí me gusta el verde. ¿Qué prefieres? ¿Verde o amarillo? El verde es para dinero y el amarillo es para felicidad. ¿Cuál prefieres? Amarillo. Entonces tenemos que conseguir calzones amarillos. Verde pero para el video, digamos amarillo, ¿vale? Está un poco complicado porque igual son las 7 p.m. de 31 de diciembre en París. Entonces va a estar medio complejo conseguir algo donde podamos comprar calzones. No sé por qué deseo distraería hace dos horas. ¿Qué así? Hemos decidido salir a buscar una tienda abierta. No sé si en contra la morse. De ropa interior porque todos los que vimos cerraron como en 10 minutos. Entonces acabamos caminando buscando si hay algo abierto. ¿Pensaste que ibas a estar el 31 de diciembre caminando buscando calzones amarillos? Tengo frío, Nancy. Por favor. Nice. Hay muchas tiendas. ¿Tú crees que tendremos suerte? No. Yo tampoco. Acabamos de encontrar un lugar que dice que cierra pronto y tenemos que correr. Pero para este momento aún no habíamos conseguido las demás cosas de los rituales como las uvas. Es verdad, las uvas. ¿Aquí no venden? No. Allá hay otra, allá hay otro. ¡Corre! ¡Oh my God! Se está corriendo. Conseguimos las uvas. Estamos en bici y aquí encontramos un lugar de ropa abierta. Pero quién sabe si vendan ropa interior. En estos momentos agradezco mucho no saber francés para ir a preguntar. No había nada. Pero encontré uno azul. Y no había ni verde ni amarillo. Ah, mierda. Dijo que era algo de disfrazer. Ah, es una tienda de disfraces. ¿Cómo es una disfrazer? Pues con ropa muy antigua. Oh, sí se ve cool, la verdad. ¿Tú me lo crees? Como correr da mucha hambre, vinimos a comer un poco. Y mira, tiene un chingo de queso. ¿Te gusta el queso? No. A ver, sí. Bueno, chavos, parece que no hemos conseguido... Pero graba de lejos. No hemos conseguido un lugar, pero tampoco tan lejos. No hemos conseguido ningún lugar que tuviera ropa. Y quisiera haber todo a las ocho. ¡Ulala! Vale, no hemos conseguido ninguna. Entonces hemos decidido pintar calzones de color amarillo o verde. Porque es imposible. Qué bueno que puedo pintar esto acá porque nadie me entiende. ¡Vamos a pintar calzones! ¡Vamos! Estamos en un mercadito. Encontramos pinturas. ¿Voyos? El deseo que es pintar las calzones así. ¿Por qué no? Lentejas. ¿Qué? Son lentejas negas. ¿Qué lentejas tan raras? ¿Cómo son las lentejas en...? ¿Son marrones? ¿Eso es normal? Ah, sí. Esas sí son lentejas normales. Entonces ya después de salir y comer un poco ya pudimos por fin empezar con las manualidades. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es pintar la ropa interior de amarillo y verde. No way. Mira, yo creo que son uno y uno. ¿Cómo mía o no tío? ¿Uno y qué? Calzones, ¿no? Sí. Sí, no, vamos a hacer el mismo. Pues sí. Por eso. Pero digo, un calzón mío original. Ajá. Una ropa interior tuya original. Ajá. Vale. Entonces, ¿cómo pensabas? ¿Lo suyo? Sí, lo suyo. ¿Y yo me lo ponía? Pues sí. No. Así, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a pintar calzones. ¿Por qué? Porque no encontramos. ¿Por qué? Porque a las 8 de Francia cierran todo y salimos a las 7 y 40. Entonces vamos a pintar calzones para de buena suerte en el nuevo año 2024. ¡Vamos! ¡Mua! ¿Por qué estás pintando? Porque no habían calzones amarillos. Entonces los vamos a pintar de amarillo. Vamos a pintar los calzones para de buena suerte y un buen video. Sí. ¿Dónde se ve y pasa? Calzones de mucho, pero aquí están. Verde y amarillo. Y me voy a tener que llevarme estos puestos calzones. Aquí los calzones de Anne Sink están bien amarillos. ¿Dónde está el verde? Ay, tú tienes mucho. Ay, no tengo tanto, pero bueno, sirve para tener buena suerte. Pero antes de que acabara el año, teníamos que preparar varias cosas entre esas 12 deseos para las uvas. Ok, buenas promos. Voy a poner buenas promos. Pero no tienes que decirles, si no, no sé cómo plan. Yo no enseño. Un recreo ahí. ¿Cuántos tiempos tenemos? Seis minutos. Enfermarme poco. Salud para amigos. Ganar un evento. Y una vez teníamos todo listo, llega el momento más importante de todo el video. Llega un minuto. Miras de un minuto. Un minuto. Miras de un minuto. Para medianoche. No, güey. Sentejas, uvas, un permiso. 2024 y los deseos escritos para las uvas. ¿Cuántos segundos? Miren, aquí está el chat. Quedan 15 segundos. 13, 12, 11, 10, 9. ¡El dinero! ¡El dinero en los puntillos! No, güey. ¿A qué? El dinero en los puntillos. Cero. Ya está, ponte a cámara. Vale. Ok. Ya está. Toma. Ok. Vale, estos son los puertos. Estos son los puertos. Ok, entonces aquí están las uvas. ¿Tenemos los deseos? ¿Los deseos? Repérate. Uno. Tres. 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 En tu casa. No. ¿Por qué no te hagas de todas partes? Pa. No. No, tengo lentejas en las chichis. Vamos, vamos, la maleta, la maleta, la maleta. No digan dónde estamos, quizás nos vamos a doxiar, pero eso sigue dentro de tu y yo. Si no, voy a llamar a mi amigo ruso, que te va a secuestrar, sin cuidado. Bueno chicos, aquí estamos con la maleta vacía. Tengo el collar dorado y el dinero en el bolsillo. Acabamos de hacer las lentejas y las uvas, los calzones, tenemos los calzones separados. Vale, hacemos un tour, he visto que era un tour de una cuadra. Vamos a hacer el tour de esta cuadra. Pues tenemos que hacer dos. ¿Por qué dos? Porque es uno para ti, uno para mí. ¿Qué? Bueno, primer tour de cuadra, empezamos. A Han-Chi-chan con la maleta. Muchos más aquí están, sí. Han-Chi tiene la maleta, está haciendo el tour de la cuadra. Tenemos calzoncillos amarillos y verdes, tenemos los ítems dorados. Tenemos dinero en los bolsillos y ya hicimos las uvas y las lentejas. Este año vamos a tener mucha suerte. Vamos a tener mucha felicidad y mucho dinero. Vamos con todo. Ahí hay gente viéndonos raro. Esto no lo hice el año pasado y este año viajé un montón. Vamos con el tour. Antes de tener su cuadra y va a ser mi turno porque pues sí, solo hay una maleta. Así que tenemos que hacer uno cada uno. Que si no, uno va a tener la suerte y el otro no. Uno va a viajar mucho. Y ya está. Aquí está. Ah, tú grabé. Vale. Mucha suerte. No, mucha suerte en viajes. Ya casi. Ya casi terminamos. ¿Qué pensará la gente? Que nos dio pasar con la maleta. Terminamos. ¿Cómo te sientes? Siendo que igual te hay mucha suerte en los viajes. Nice. Pues está, hemos comprado todo, ¿no? Lantejas. Uvas. Uvas. Maleta. Maleta. Acceseros dorados. Dinero en los bolsillos. Ahorita ya no está el billete. Pero ese billete va a ser muy mala suerte. Aquí está. Aquí está. Pues creo que ya está. Hicemos todos los cinco. Bueno, chavos. Espero les haya gustado el video. Casi no logramos lo de los calzones. Pero de resto lo podemos hacer bien. Fácil, fácil. 2024 te vas a comer. ¿Qué? ¿Póngalo? ¿2024 es una comida? Sí. ¿Cómo digo? No, finales del video se me olvidó. Ay, tengo frío. Sí, por favor. Me estoy congelando. Nunca digan que nadie los quieres, pero si hayan divertido con el streamcito de hoy. Suscríbanse si no lo han hecho. Feliz 2024. Feliz 2024. A todos, lo siento a los de... Para Perú, Colombia es una hora y media. México dos horas y media. Aquí estaremos durmiendo pensando en gustar de ustedes. ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao! 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 Nunca hay un canal que no los quiero. Porque yo los quiero. ¡Guau, guau! Todo está vuelto mierda. Mira todas las lentejas que hay en el piso. ¡Chao! 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 ¡Chao!